¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia, amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Que muerda tus labios ¿Quién te acaricia, amor? Ser eterno enamorado De tu corazón